¿Quién es el hombre? Nos han contado otros, los hombres, los lagartos. Nunca nos han contado quiénes son los lagartos. Y los gorriones tampoco nos han dicho quiénes son los gorriones. Y las estrellas tampoco nos han dicho por qué. Porque las cosas no se cuentan a sí mismas. Hay un guapo en toda la creación que se cuenta a sí mismo, es el hombre. El hombre dice, vamos a estudiar al hombre. ¿Cómo? ¿Cómo? Que yo me voy a estudiar a mí y te voy a contar a ti que eres otro hombre, quién soy yo y quién eres tú. ¿Con qué garantías? ¿Con qué garantías? Resulta que yo me quiero definir a mí, me quiero retratar. Definir se llama en filosofía. Yo me quiero definir. Te quiero decir quién soy o me quiero decir quién soy. ¿Y qué hago para mí? Bueno, pues me miro y me digo. O sea, que cuando yo digo quién soy yo, yo soy el que digo y el dicho. O sea, que cuando yo estoy diciendo quién es el hombre, es un hombre que dice quién es el hombre. Quiero decir que curiosamente el sujeto que piensa y el objeto pensado son el mismo. ¿Cómo? Yo pienso un león, muy bien, pues yo pienso un león, yo aquí y el león aquí, como un espectador y el escenario. Yo pienso una estrella, muy bien, yo aquí y la estrella aquí. Pero no, ahora me digo, no, no, yo me defino a mí. O sea, que yo me siento aquí y actúo en el escenario. Si esto no es posible. ¿Cómo puedo yo ser sujeto? Yo me analizo a mí. Pero ¿quién me analiza a mí? Yo. ¿Y quién es el analizado? Yo. O sea, que el mismo que analiza, analiza al analizado. Y el analizado es el que analiza. ¿Con qué garantías trabajamos de esta manera? Esto parece obvio y parece evidente. El hombre es, pues, lo que sabemos de él. Y lo que sabemos de él, ¿quién nos lo ha dicho? El hombre. Y eso psicológicamente no funciona. Si yo voy por la calle diciéndoles a ustedes, yo soy, yo qué sé, Napoleón. ¿Ustedes qué dirán? Está loco. Ah, sí. Y todo lo que ha dicho el hombre a lo largo de la historia de sí mismo, a lo mejor nos ha dicho nada más que yo soy Napoleón. No lo hemos creído. Por ejemplo, el hombre es el ser supremo de la creación. ¿De dónde lo sabe? Se lo ha inventado él. El hombre es el centro de la creación. ¿Quién se lo ha dicho? Se lo ha inventado él. Es un guapo que va por la calle. Yo soy Napoleón. Los curiosos de todos los demás le inclinan la rodilla. Se arrodillan a Napoleón. Y se lo creen. ¿Qué garantías tiene el hombre? Cuando se coge a sí mismo y hace los dos papeles. Yo estudio que a mí mismo. Por tanto, yo que estudio soy el objeto de mi estudio. Yo que soy el objeto de mi estudio, yo estudiado, soy estudiado por mí. Yo soy el que estudio. ¿Cómo puedo yo cogerme a mí y volverme sobre mí y escudriñarme a mí y meterme dentro de mí y bajar a mis bodegas y ver qué es lo que hay dentro y luego contarlo por ahí? De hecho, todo lo que sabemos del hombre, lo ha dicho el hombre. Así que habremos de ser muy críticos. Ponlo unos ejemplos. Muchos ya lo sabéis porque los cito continuamente. Si apareciera ahora aquí el... ¿A quién ponemos? Alcitecantropón. Este no hablaba. Pongamos el primer sapienzo, un neandertal. Pónganle ustedes 800.000 años tirando largo. Y aparece el neandertal, pero así con sus arcos superciliares, su mandíbula, sus pelos hirsutos, sus grandes brazos. Un mono puesto de pie hace tres días. Aparece aquí y le preguntas, ¿Quién es el hombre? Yo. Hace 800.000 años el hombre era él. Y se lo creía. ¿Y no lo era? Y si ese hombre, peludo y feo, se pusiera aquí al lado mío, me dijera, oye, y además de ser hombre, yo, tú, eres mi nieto, ¿eh? Qué vergüenza. Tierra, trágame. Ese es mi abuelo. Dijo, pues como no hayas caído de otro planeta, es tu abuelo. Aunque lo sientas. Así de bruto y así de maloliente y así de peludo, es tu abuelo. Tú has nacido de fe. Bueno, dejemos al sapiens sapiens y vamos al sapiens occidentales, que somos nosotros. Y nos preguntamos, ¿Quién es el hombre? Pues nosotros. Yo supongo que desde que estoy hablando, todos ustedes se sienten aludidos, ¿no? O es que nos van a decir ahora que no somos hombres nosotros. Yo, yo soy el hombre. Y si pasan un millón de años, dentro de un millón de años, el hombre que venga, nieto nuestro también, el hombre que venga, dirá él, yo soy el hombre. Y tendrá algo que ver con nosotros, que es nuestro nieto desde luego. Pero el hombre entre un millón de años, no podemos ni imaginarnos cómo será. Tan diferente de nosotros será, y tan allá habrá ido, que no habrá quien le conozca como nosotros, arrinconaríamos rápidamente al abuelo ese peludo. De nada, abuelo, vete, por favor, vete, 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 madre, vengas. Lo arrinconaríamos rápidamente, porque sí, porque ya no es el hombre. Nosotros, ¿con qué derecho decimos que somos el hombre? Dentro de un millón de años, si tienes la diracia de aparecer a un sobrino tuyo, a un nieto tuyo, se va a avergonzar todo de verte, de puro feo que eres, de puro atrasado mental. Atrasado mental, claro, si no sabrás ni moverte en su mundo. ¿Quién es el hombre? A ella no parece tan claro, ¿verdad? Ya que el primer hombre, el primer mono que se puso de pie, y tuvo la primera centella del pensamiento, pensó y dijo, soy yo. ¿Viene el griego? Estoy pensado mejor, el hombre soy yo, y lo era. ¿Viene el occidental del siglo XX? El hombre soy yo. ¿Viene el occidental, o quién sabe quién, del siglo 40? El hombre soy yo. ¿Quién es él? Digo que lo que el hombre ha dicho de sí mismo tiene importancia, lo veremos. Lo veremos. Durante el curso hemos de ver lo que el hombre ha dicho de sí mismo, pero lo hemos de ver siempre críticamente y provisionalmente. Nunca el hombre ha dicho de sí su última palabra, ni la dirá, ni la dirá. Heidegger tuvo una intuición, y la predicaba mucho. El hombre es el ser de la creación que no puede ser sabido. No lo puede ser sabio, ¿eh? No puede ser sabido, no se le puede saber. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser de la creación que se está haciendo, también lo veremos, se está haciendo. ¿Y cuándo se está haciendo? Toda la vida, desde que nace hasta que muere. Por tanto, solamente se puede coger y envolver el hombre como una definición cuando su vida ha corrido toda. Por tanto, tú no puedes coger un hombre determinado, Pepe Pérez, a los siete años, es Pepe Pérez. Pero en el momento no es todo Pepe Pérez, porque a los quince años también es Pepe Pérez. Y a los veinticinco también es Pepe Pérez. Y a los ochenta también. Un momento. ¿Y cuándo termina Pepe Pérez? ¿Cuándo termina? Pues solamente al final de su vida. Cuando toda la tengas encinta, ¿eh? Toda vista. Entonces podrás atreverte a improvisar. Sí, improvisar. Pero será el último momento. Una pequeña definición de él, pero ten en cuenta una cosa. En el momento en que Pepe Pérez haya corrido toda su vida y tú te atrevas a envolverle en una definición, Pepe Pérez ha desaparecido para siempre. En vida no se le puede definir, porque no está terminado. Y cuando está terminado, no se le puede definir, porque ya no está. Este es el segundo. Y de los que tienen definiciones del hombre, que sepan que las tienen, pues, temporales, provisionales, como la que he dicho de la historia de un hombre. Aprenderemos también durante el año que la historia de un hombre, de una persona, es la repetición abreviada de la historia de la filogenia, de toda la humanidad. Así que coger al hombre paleolítico y decir, este es el hombre, sí que es verdad, pero es igual que coger a un niño de siete años y decir, este es Pepe Pérez. Un momento, veremos a los quince quién será. Bueno, pues pasemos del paleolítico al neolítico, veremos cómo será el neolítico. Y pasemos ahora a la época de las civilizaciones, la griega, veremos cómo será el hombre. Así que el hombre es un ser que continuamente está yéndose hacia sí mismo, sin serlo nunca, y que por tanto la definición se nos da de las manos. Digo que esto es para empezar a pensar y para entrar. Luego veremos que hay cosas muy sabidas ya del hombre y muy aprovechables, aunque no definitivas. Gracias.